¿Qué es la posibilidad de cambio? ¿Qué es la posibilidad de cambio y la conversión en el corazón de cada uno de nosotros? Leemos del profeta Jeremías, capítulo 18, 20. Lo heriremos con su propia lengua. Dijeron, vamos a tramar un plan contra Jeremías porque no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un sabio, el oráculo de un profeta. Vamos a herirle en la lengua. No hagamos caso de lo que dice. Queridos hermanos, esta es entonces la maldad que tantas veces nosotros maquinamos contra nuestros hermanos. Jeremías le consideran un profeta. Pero ¿por qué? Porque justamente está llamando la atención, está diciendo cambien, vuelvan al Señor, hagan las cosas bien, obren de acuerdo a la justicia, no opriman al pobre, no opriman, no roben a la gente. Y por eso lo quieren hacer fuera, lo quieren hacer desaparecer a Jeremías. Pero sin embargo Jeremías grita al Señor y le pide, hazme caso mi Señor, escucha, es que se pagan bienes con males. Eso es lo que pasa siempre también con nosotros, queridos hermanos. Cuántas veces somos sordos a las palabras del profeta. Cuántas veces somos sordos a las personas que nos quieren bien y que nos están indicando ese buen camino. Pidamos entonces, queridos hermanos, en este tiempo de preparación a nuestra verdadera resurrección, que nos llegue tu gracia y que nosotros seamos capaces de escucharte a través de nuestros profetas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.